Música Somos una población ya bastante grande, año con año la marcha ha ido creciendo, si sacáramos estadísticas es importante la participación de los mexicanos que están al día de hoy aquí. Del año pasado a este, pues hasta hay una gran diferencia, hoy ya podemos adoptar, hoy ya podemos casarnos y poco a poco vamos a ir ganando terreno hasta que acabemos con la homofobia. Música 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 Música